¿Cansado de lágrimas, despechos y amores no correspondidos? ¿Te sientes como un cero a la izquierda cuando no te hacen caso o no tienen en cuenta tus sentimientos y personalidad? Si eres una marca despechada, ¡deja ya de llorar! ¿Por qué ahora cuentas con la fórmula perfecta para que marca y cliente estéis juntos y felices para siempre? ¡Lo obra Antester! Después de años de investigación y desarrollo, los más reputados científicos del Four Fingers Digital Solutions Institute de Massachusetts han dado por fin con la fórmula perfecta para la identificación de los conflictos amorosos marca-cliente. Lo Brand Tester es lo último en medición del comportamiento del consumidor y desbancará a otros modernos sistemas de CRM, Business Intelligence y Big Data todos juntos. Porque Lo Brand Tester es la herramienta perfecta. ¡Lo Brand Tester! Lo Brand Tester, la nueva y más innovadora herramienta digital que haya existido nunca. Lo Brand Tester es muy sencillo de usar. Solo necesitas tu Lo Brand Tester y cuatro dedos. Introduce tus dedos en Lo Brand Tester, elige un número, un rantón y conoce en qué punto está tu relación amorosa con tus clientes. No querrás ser una marca pringada. Lo Brand Tester es lo más. Lo Brand Tester no tiene igual. Lo Brand Tester cambiará el mundo que conoces para siempre. No lo dudes más. Miles de marcas ya lo han probado. Y uno de cada mil lo considera la mejor herramienta de medición que jamás haya existido. Mi marca ha rejuvenecido desde que uso Lo Brand Tester. Ahora sé que para que mis clientes me quieran, tengo que darles lo que ellos necesitan. Lo Brand Tester me ha cambiado la vida. Gracias a Lo Brand Tester me di cuenta de que la relación con mis clientes había perdido la chispa y pude solucionarlo. Empecé a usar Lo Brand Tester hace una semana y ya he visto a tres personas con camisetas de mi marca. Ya sabes, se acabaron para siempre los lamentos por no ligar con tus clientes. Usa Lo Brand Tester y consigue que tus clientes vuelvan a estar enamorados de ti como el primer día. Si todavía no has probado Lo Brand Tester, no lo dudes más. Descárgate ahora esta innovadora herramienta digital con licencia para todo un año y descubre realmente qué relación amorosa tienes con tus clientes. Además, si eres uno de los 100 primeros en comprar, te podrás descargar totalmente gratis otro Lo Brand Tester y regalárselo al director de marketing que mejor te caiga. Si eres de los que le gusta el rollo handmade, ahora también podrás hacértelo tú mismo porque por solo 650 euros recibirás en tu casa el kit completo de fabricación Lo Brand Tester que incluye tijeras rotuladores y un folio entero DIN A4. Fabrica en tu empresa tu propio Lo Brand Tester corporativo y diférenciate de tu competencia. No lo dudes más. Descárgate ahora Lo Brand Tester y empieza a disfrutar como nunca del amor de tus clientes. ¡Lo Brand Tester!